Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano te conecta. La posibilidad de que los ciudadanos suchalenses y de muchas colonias cercanas a la localidad puedan hacer el trámite de forma mucho más sencilla, más centralizada, en un lugar preparado y pensado para eso, por lo menos en su adaptación de infraestructura y en un solo espacio, lo cual ganamos muchísimo. La ciudadanía gana mucho en confort, en poder hacer las cosas más ágiles y más prácticas sobre todo. Bueno, ¿qué se realiza en este lugar? Renovación de licencia de conducir, nueva licencia de conducir, los exámenes teóricos y prácticos, psicofísicos también. Exacto, todo eso, es decir, todos los pasos que requieren la emisión o la renovación del carnet de conducir se hacen en este ámbito. Un trámite normal, bien realizado, luego de pedirse el turno a partir de hoy por internet, tenemos también un turnero electrónico, digo, una vez que uno viene a este lugar y comienza el trámite, en 20, 25 minutos se va con la licencia de conducir. Reitero lo que decía Polo en cuanto al trabajo que requirió para que hoy pudiéramos poner en marcha esto y se lo debemos tanto a los funcionarios como a los trabajadores municipales que han estado predispuestos al cambio. Y lo más importante de todo esto es el impacto que tiene en el ciudadano, que es a lo que aspiramos nosotros. El punto gov es parte de una serie de acciones que vamos a ir llevando adelante y que tienen que ver con la reforma del Estado. Un Estado que tiene que estar más cerca del ciudadano, que tiene que ser un facilitador para el ciudadano. Así es que vamos a tener otros punto gov en adelante y que también vamos a tener nuevos anuncios, nuevas concreciones en relación a tecnología, a sistemas que tiendan a facilitarle la vida al ciudadano, fundamentalmente a ayudarles en las tramitaciones, a que no sea algo tedioso, a que sea algo lo más rápido posible, a que no le hagamos perder tiempo. Y bueno, eso ayuda también en la calidad de vida, ¿no? Bueno, ¿en qué quedó aquellas capacitaciones o aquellos cursos que se venían dictando de tantas horas, de tantos días? Uno cuando trabaja, generalmente, bueno, tenía que tratar de modificar su horario laboral para poder tener su carnet de conducir y no tener ningún tipo de multa. Había gente que hasta el hecho de pensar que tenía que venir a renovar su licencia de conducir ya, era todo un tema. Sí, un sistema que terminaba siendo perverso y que obligaba a mucha gente, obligó a mucha gente a no renovar el carnet de motos, generalmente. Lo que nosotros hacemos es adaptarnos a la ley, la 13.311, que es la que establece todo el procedimiento para la emisión de carnet y los decretos reglamentarios, que las personas que hacen por primera vez la licencia, los aprendices, hacen todo un sistema de capacitación y de examen teórico y práctico. Ahora, lo que son renovaciones no van a ser ese sistema, no hacen como se hacían originalmente y como está previsto por la ley en realidad. O sea que en 20 minutos, más tardar media hora, yo llego, pido mi turno, me toman todos los exámenes que corresponden y en media hora me voy de aquí con mi licencia de conducir renovada. Exactamente. El examen psicofísico, por supuesto, eso sí es infranqueable, hay que hacerlo, pero no el examen teórico ni práctico de conducción. Bueno, repito, lo que son renovaciones, lo que son primera licencia, sí tienen que hacer todo el examen. ¿Los horarios y días que funciona punto gov? Por la mañana hay diferentes horarios, arrancan todos a las 7, los turnos de examen psicofísico hay diferentes horarios, pero generalmente terminan a las 10 de la mañana, lo cual permite a las personas en la mañana terminar todo el proceso de emisión de licencia. ¿Tienen algún teléfono para que la gente se pueda comunicar o a través de internet lo pueden hacer? 4, 54, 7, 10, si es que no recuerdo mal. ¿Y la web? En la web hay un link donde se puede pedir el turno, se puede recabar información, esto es una novedad también, la posibilidad de acceder electrónicamente con la tecnología al turno. Aprovecho la amabilidad de ustedes para contarles que en el mismo acto, en el día de hoy, también dimos a conocer dos unidades que son motos electrónicas que fueron donadas por la Mutual PYME Rural, con el objeto de ellos de promocionarla y a nosotros, a los ciudadanos, a los unchalenses nos cae muy muy bien, le vamos a dar una finalidad de uso para la seguridad y también mostramos públicamente la unidad renovada de tránsito o orden público que es una vieja pick-up que estaba siendo utilizada pero que la hemos acondicionado totalmente. Y comentarles también que en este mismo edificio va a funcionar la subsecretaría de seguridad y van a estar también los agentes de tránsito, va a ser su base aquí y que, ustedes saben, este edificio era ocupado en parte por gendarmería, saben también que había un solo agente desde hace mucho tiempo. Bueno, hemos logrado que se erradique una base, una verdadera base de gendarmería con un mínimo de 10 agentes permanentes y se va a trasladar esto a la estación de ferrocarril porque consideramos un punto estratégico, por lo tanto vamos a tener otra base de seguridad en la ciudad y tenemos mucho más para comentarle en relación a seguridad pero que lo vamos a ir concretando a corto plazo. Grupo Meridiano te ofrece más opciones para que tu hogar cuente con la mejor calidad de servicio. Grupo Meridiano, te conecta.